... Una cosa... ...que tuve que vino... ...copa. Pero es muy grande. GALON! pásalo, pásalo! ¿De qué? Quién se yo? Adivina! Si yo hablo en inglés, no importa. Con carta, ¿qué estoy haciendo? Agarajando. Ah, no, por eso es clásico. Tú, estoy mujerita, y tú estás puerto por tu vagina. Le estás montado. No, no. Tú estás puerto, tú estás como la Apple, así. Como la Windows, como el HP. Baraja, Marlin. No, es para arriba. Dios mío, ya, 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 hablo, ya. ¡Para mí la fuerza derecho! Una persona que está buena en la actualidad en la universidad, un popi. Ajá, pasa. Los popis. Lo que tú eres. O lo que según la gente tú eres. Chopa. Revelación con Patricia. Lo que hablan de tu mujer. ¿Es musiquita? Parísito, bailando. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Pero qué es lo que se hace? ¿Lopasito? Ajá. ¡Ah, no! No, 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 batería. Pero una palabra dominicana con batería. Pila. Ah, pero son como bailas dominicanas. No, no, no. Yo no sé qué es eso. Pasa. Mierda. Eh, es una cosa que se oye, pero chiquita. Ay. No. Se oye, se oye. ¿Qué se oye que tú oyes? Música. Ajá, pero chiquita. Música. Pásalo. Sí, pásalo. Eh, cuando tú separas dos cosas. Tienes que agregar. Ok. Mira, lo que llego todos los días, desde que me levanto. ¿Qué? ¿Qué rutina? Es un palito. Eh, tirapilita. Tienes que pasaron. Tienes que pasaron. Lo que cuando tú divide, tú vas a dividir. Yo voy a... Solta en banda. No. Ok. A domino. A barajar. Exacto. Ya, ¿por qué? Para abajo. Ya, pero mija. Yo lo sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya no. Yo lo vi ya. Está bien, pero viste en el base si tú no te vas a ver. No voy a hacer. Mujeres que les quitan los guantes. Chameadoras. Ok, una jeva o un jevo que está buenísimo, que te dicen m****, mira esa vaina. Este padre. Mira que. Duro. Mira que. Mira que huele. Mira que. Como papa. Tipazo. Papa. Papazote. Oh, guarenate. ¿Qué chaca? ¿Qué chaca? ¡Ah! Dígame, ¿qué es el computador? Lo que el computador es cuando tú te planeas. Cuando tú planeas. ¿Para qué? Computador. ¿Tú me hubieras dicho computador y una ****? Una popi. Esto me hubiera dicho el chavo. Mira que tienes. Mi Dios. Papi. Papi, papi. Pero yo no digo de que merece popi. Es popi. Digo de ese tipo. Eso. No. No creo que mi gente espero que les haya gustado. Tu sabes que no te escuchas, ¿verdad? Probablemente. Bueno, espero que les haya gustado, si me quedan en el video, ya sigan, suscríbanse, denle like, pasan, yo no sé. Exacto, ven, vengan. Te toca, ven, ven aquí. A ver, 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 a ver. Bueno, como todo termina, como todo termina, se me han encuerado ahora para su entretenimiento, para tener más views, porque, que tú sabes. No, de la vida. Comienza.